el ventilador de fondo que ventilador de fondo no, el que tengo yo acá al lado que ventilador de fondo si, no, 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 no se escucha aprovechen que tienen ventilador chicos aprovechemos, si ay, la señorita se compra la heladera el no se que todo nuevo pero no te compras un ventilador heladera y lavarropas y no tengo ventilador che, Fran, tenés luz tenés una lámpara que te puedas mandar ahí enchufar e iluminar ahora vengo, como no y acá tenemos el círculo de Fran estamos arrancando con el spam ya yo ya arranqué con el spam antes de que arranque el programa y se estaban quejando de que el programa no había arrancado todavía porque bueno hola hola Snufi hola Snufi hola Snufi hoy Agus prometió comportarse porque le hicieron un programa especial para ella es verdad le tuvimos que dejar un programa especial para Agus para que Agus se comporte recién te doy cuenta que estás como moderadora que por eso que por eso pudiste pensé que cualquiera podía hacer eso no, no, no yo soy mod una vez le pedí ser mod a Witty para ver si podía banear a Witty de su propio stream y me hizo mod pero no funciona no podés banear al que está broadcasteando no me dio las consecuencias de eso ¿a mí mejor? ¡yay! ahora sí Fran con luz tengo dos de cara pero para la luz del otro lado la podés poner porque el problema era del otro lado claro quiere que te dé la luz ahí va ahora sí ahora estás bien iluminado tipo de teatro y no sabe cómo funciona la iluminación mirá no te la creo no porque si no hubieses estudiado iluminación pero sabes a quién putear cuando estás dando una obra y no te están iluminando bien la señora de atrás no te ve yo no necesito mi ilumina luz con luz propia Fran tiene su propia luz interior no brilla con luz propia con el nivel de voz que manejo no me hace falta que me ilumine ya saben dónde estoy es un beacon a mí al contrario en teatro me pedían que regule hacia abajo puede pasar bueno sí podrían haberle pedido a los otros que regulen hacia arriba también a los otros regulaban hacia arriba impostaban la voz si yo imposto la voz me voy ¿entendés? tengo la caja torácida para dar mucho sí, sí esperen que estoy terminando de spamear yo estoy yo estoy spameando estoy viendo acá tengo yo estoy en tratativas en tratativas para ver si puedo conseguir material adicional para un programa bien no para este para este programa ya tenés material más que de sobra no, 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 no ¿por qué? es otro es otro es otro es otro es otro es otro que tranquila quedate más que tranquila ¿el programa especial del INU? oye, es claro ya está en tratativas con PAME hay que empezar las tratativas con PAME para que pase material hola hola todo Liso hola Snufi hola PAME hola Tony Willis bienvenidos al chat hola espero que sea entretenido para ustedes quiero saber si tenés stickers de LINU sí, pasen los stickers de LINU y después hacemos el programa especial de Fran claro ahí tienen para hacer una serie de Netflix a lo el carmel ¿viste? si me habré mandado anécdotas en mi vida bueno yo estaba tratando de recordar anécdotas mías y no tengo idea qué es lo que te pasaron Fran es hay una que deduje sola y después no sé qué más te dijeron así que tengo miedo ahí estoy me cortó el pelo como pueden ver te vemos te vemos con el pelo con los cabellos mucho más cortos te los estoy escuchando mal ¿soy yo sola? sí mierda yo recién recién escuché como un pequeño eco no 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 yo estoy escuchando todo ah no ahí está estaba escuchándolos a los dos con robotito sí Nufi me ganó el calor definitivamente ya no aguantaba más no aguantaba más y bueno siendo las 10 01 vamos a darle inicio a este hermoso programa que empieza de esta manera arrancando el programa buenas tardes buenas noches buenos días depende de dónde cuándo o qué plataforma paralela nos estén viendo yo soy Fran de Kikau TV y hoy vamos a empezar un programa especial dado que tenemos una invitada especial con nosotros pido por favor un aplauso de pie a aquellos que estén en sus casas Linu no te voy a pedir que te pares pero hoy con nosotros tenemos la versión mejorada de Agus con ustedes Ceci bienvenida bienvenida hola vamos a vamos a meter a la versión antigua de Agus no Eliso Agus no está teniendo problemas en internet ¿qué significa esto? como podrán ver en este momento como podrán ver en este momento hermoso que tenemos tenemos a las dos primogénitas de la casa No, primogénita es una sola es la primera no, no me interesa yo estoy poniendo las reglas ahora ella es la adoptada yo soy la primogénita mirá si vos desapareces ella pasa a ser la primogénita así que son las dos primogénitas yo hablo mal y punto gracias Linu hashtag Linu democracia así que encima cada vez me tiran más abajo dado que Agus te ha portado mal el viernes pasado yo no me porté mal no se nos ocurrió mejor idea no sabía cómo funcionaban las cosas que es diferente claro nosotros nos comunicamos con la familia de Agus y no, no podés bañar a nadie nosotros nos comunicamos con la familia de Agus claro Agus si querés seguir bañando sabés que la semana que viene tenemos a tus padres en vivo a tus padres tal cual si quieren tener a mis padres en vivo tienen que hacer el programa dos horas antes porque a las nueve ya están dormidos así que no no importa los llamo ahora los grabo no importa los grabo y Linu sube la entrevista con tus padres y nosotros hacemos el reaction a la entrevista con tus padres queda tranquila esta no es un impedimento así que Ceci muchísimas gracias por habernos aceptado esta esta amable presencia gracias por acompañarme no por favor y nosotros en la semana estuvimos hablando me contaste un par de cosas graciosas sobre tu hermana y antes que nuestro público friquee y diga uy estos chicos que están haciendo queremos que quede bien en claro que esto no es una revancha Geek Out TV no aprueba la revancha no aprueba la venganza esto es simplemente el programa de hoy va a ser conocido como riéndonos con agos para eso bueno no de con con agos karma correctamente esto se llama karma con lo cual Ceci como se dice en la televisión el piso es tuyo gracias Fran antes de que empiece yo quiero hacer una aclaración perdón no tiene recuerdos no yo voy a hablar arriba tuyo y nadie te va a poder escuchar bueno pero eso es para eso yo tengo el recuerdo de las cosas que pasaron antes de que ella tenga 10 años así que todas las anécdotas que va a contar de cuando era chica son cortadas de segunda mano ok yo tengo cosas para enterrarla en vivo así que ojo bueno por eso todo esto fue aprobado por varias personas por eso lo vio fue aprobado por mí Linu cuando quieras si sabe de que estoy hablando la bajás a Agus yo eso si soy hacer programa tranquila dale de la misma de la misma manera que Geekau TV no condona la venganza tampoco condonamos las retaliations o el tipo el pegarle porque alguien te pegó así que a menos que quieras seguir enterrándote vos sola en este pozo Agus te aconsejo que te llames al silencio y disfrutes este programa con lo cual estamos teniendo un montón esto me agrada si por supuesto Ceci vos una de las cosas que hablamos ahí después Lino en un momento va a tener el archivo fotográfico que acompaña estas cosas ¿qué pudimos apreciar en esta foto? no, eran fotos tiernas la única vez en mi vida que te leí ¿por qué me leías? Harry Potter porque otra cosa no te iba a leer obviamente muy bien muy bien eso es lo que tiene que hacer una hermana perfecto claro ahora la pregunta es cuando querías no, si es buena hermana tendrás sus fallas pero en general terminaste en cana por Agus no entonces es buena hermana es como que la vara no es re turbio pero es lo tuyo a ver, perdón después hablemos de vos y tus hermanos entonces si tu bar es esa mamita la única vez que pise una comisaría fue cuando detuve a dos chorros cruzando en rojo un semáforo y yo los detuve con mi auto no yo no los quería detener los chorros chocaron contra mi auto y fue la única vez que estuve en una comisaría y en un calabozo porque me pidieron que entre al calabozo mientras murieran mientras murieran a unos prisioneros sin toque violentos entonces me dijeron por tu seguridad anda dentro del calabozo y fue tipo esto es un chiste así que perdón 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 entraste y dijiste soy un clérigo de nivel 40 así que no me jodan Virgo nivel 12 Ceci contanos que está pasando en esta foto Agus que te estaba leyendo me estaba leyendo el primer libro de Harry Potter muy bien años más o menos de esta foto ay no vi la etiqueta del álbum 2001 debe ser sí no ese era el 2001 porque el 2001 yo me mudé a esa habitación porque no te aguantaba más entonces me fui a la habitación chiquita pero se hunde sola trajimos a la hermana para que cuente buenas y lindas anécdotas de ella no existen para que la gente te quiera claro la idea es esta en qué onda con ese suéter qué onda con ese suéter rojo tenés alguna abuela de moda del 2001 tenías alguna abuela que se dedicaba a tejarle suéter para navidad no, no, no ese es comprado es suéter comprado madre de Dios y el detalle de los jeans iguales también o sea acá nuestros tuiters nos estuvieron preguntando si hubo karaoke el día de esa lectura no 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 pregúntala 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 ¿solía leer bien Abus? solía no recuerdo digo leer bien leer bien en el sentido leer bien en el sentido poner voz es acompañar a la lectura con todo un acting o era como capítulo 1 y vino Harry y nació en Private Drive y no empieza el capítulo 1 Linu no empieza el primer capítulo el señor y la señora Dulce y la señora el número 4 de Private Drive gracias Linu por favor había mucha rueda de fondo ustedes se perdieron la parte en la que empezamos y dijimos yo no tengo recuerdos de cuando tenía menos de 10 años o sea ella sabe que esta foto existe porque la vio ayer el sábado yo la tengo desde hace 2 semanas pero bueno mentira una ahora te quiero hacer una pregunta Ceci Agus sabemos que es una chica muy culta que ha amasado una cantidad de libros que ha leído y consumido debajo de su bala acá la tenemos en una foto de lo más tiernis todos tenemos una foto con un traje de marinerito no sé qué corno les pasaron a nuestros padres yo más que un traje de marinerito tengo toda la flota del titánica dentro de mí no importa yo quiero saber esta cultura que absorbió Agus a través de los libros se ve reflejado en algún momento en el comportamiento de Agus o sea por ejemplo Agus es cuidadosa por las mañanas Agus existe por las mañanas existe por las mañanas Agus y acostada en la cama leyendo qué pasa por ejemplo si se le había encargado durante un periodo vacacional sacar a pasear al perro a este me acuerdo porque yo no estaba estaba yo sola en casa se va a estar después esta vamos a dejarle a Ceci claro que se 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 nosotros teníamos una perra una dálmata este que tenía sus rutinas ni bien se despertaba mi mamá se despertaba muy temprano le daba de comer a las 6 de la mañana después las sacaban a pasear entonces la perra estaba acostumbrada a salir temprano hubo un fin de semana en la que nos fuimos los tres y quedó Agus sola y cuando Agus quedaba para sacar a la perra temprano ella tenía la costumbre de como tenía que ser rápido tenía que bueno es que era muy cuestionable eso si por eso estamos mostrando una foto en donde Agus está rockeando un look bohemio con una boina negra del abuelo claro si es una mezcla entre Bob Marley chiquititas y el chavo del ocho y un mechón celeste que me debo haber pintado con el cosito de la Barbie entonces Agus tenía que sacar temprano a la perra entonces lo que ella hacía era levantarse ponerse una campera o un buzo arriba del pijama y salir a la calle con la perra por supuesto en pijama si en el medio de invierno porque a veces con alpargatas una cosa es buscar para Mara una cosa es buscar un delivery otra cosa es salir a pasear el perro era domingo a la mañana Lino domingo a la mañana en pijama no que vuelta a manzana llegaba al esquino y volvía el tema es que ese día no llegó al esquino 20 metros ese día llegó a la puerta de la calle atrás de ella y quedó afuera sin llaves y sin celular tenía sueño correcto en pijama y con el perro tenía sueño sí en pijama con la perra sin llave sin celular y en la puerta de casa o sea es la puerta después una reja y una escalera correcto así que como que no podía salir cerré la puerta y no podía salir de la reja así que tuve que subir la reja atar a la perra a la reja y salir corriendo 10 cuadras a la casa de mis abuelos para llamar y avisar que me había quedado encerrada fuera de casa genial acá estamos viendo una foto de Agus disfrazada de Atenea es lo único que puedo llegar a entender esperanza esperanza casi o sea era dentro de los mitos griegos yo era esperanza de la caja de Pandora no tenía alas esperanza de que algún día esto fuese tenía una chaquetita con flequitos ok esperanza esperanza de poder dedicarse al cosplay de por vida este fue el primer y último cosplay de mi vida Linu fíjate que en el archivo fotográfico que se te ha sido concedido hay una foto de Agus con una amiga que están en unos sillones con una mesita de por medio como no si porque me gustaría que Ceci nos comparta un pedacito de esta anécdota porque si podés hacer zoom sobre las manos de Agus y de su amiga me estás pidiendo me gincé este dedo lo digo en serio me gincé este dedo acá así vamos seguí bajando seguí bajando el frame un poquito más Linu porque quiero hacer un close up sobre esas manos enyesadas no 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 enyesadas me gincé este dedo y no se duda una mano la tienen vendadas o enyesadas y la otra tienen títeres de dedos claro como la pregunta es Ceci como Agus y su amiga que no le pedimos permiso para estar mostrando esto después legales de Kikau se estará comunicando con ella ¿qué fue lo que llevó a que Agus termine con su mano en este estado y no estoy hablando de los títeres de dedos bien gracias por aclarar fueron dos incidentes separados hasta donde yo sé pero la misma semana con un día de diferencia yo como saben soy muy habilidosa y sé correr mucho y muy bien coordinada sí sobre todo coordinada y estaba corriendo en un recreo o en una clase de educación física no me acuerdo y este dedo lo choqué contra el dedo del medio sí sí miralo bien el dedo del medio no no lo choqué contra mi propia pierna y me guincé el dedo porque lo choqué contra mi propia pierna este por las dudas se los muestro bien este dedo acá ¿qué estabas haciendo? estaba corriendo ¿en una clase de gimnasia? sí no sé o en un recreo estaba corriendo en el patio del colegio me golpeé el dedo contra mi pierna y los ginsé no me acuerdo cómo Wadda se había instalado el suyo porque a mí me llegó la anécdota de que vos con tu amiga estaban tipo así cruzadas de manos dando vueltas no esa es otra tipo calesita humana a ver quién se soltaba primero no eso fue la pera no eso es otra y no era así Cecilia no saben las anécdotas yo les dije no tengo idea no importa me gusta más esta anécdota de las manos porque a ver ¿quién no ha jugado agarrarse las manos y girar y tratar de entender qué es la fuerza centrífuga o centrípeta pero sin embargo vos centrípera no la centrípera es hacia adentro es la centrípera en este caso porque centripera claro y después te voy a contar por ejemplo que tenemos una una foto una foto de Agus muy puntual que te la quiero describir para que el archivo fotográfico no sea alterado si mirá que no me quedan tantas no 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 hay una foto de Agus creo que fueron la foto se podría titular Beverly Hill 9210 en esta foto Agus está sacando a relucir todo su glam sus poses artísticas su asumo que es esta qué carajo no sé no pero bueno ahí está ya está ah bueno esta es tierniss esta es tierniss hay la foto que yo te estoy pidiendo Linu es una foto en donde hay cierta postura de manos como si fuese como una especie de Los Ángeles de Charlie claro ahí esta foto y por honor a los presentes si querés hace zoom sobre Agus nada más no sobre el flequillo autoportado de Ceci somos niños ahí acá me está avisando que Legales que está todo bien gracias Legales a qué viene esto por favor porque qué le pasa a las manos no qué estaban haciendo una recreación de el joven manos de tijera qué onda no tengo idea eso ya no tengo idea fue el mismo día de la foto de la boina por qué es el mismo vestido quién fue el que les dijo pongan las manos como si le hubiesen fracturado las muñecas por qué claro acá acá Pam dice que en este momento estaba mostrando que tenían las manos sanas acá o estaba bailando el Gangnam Style antes de que exista como 20 años antes del Gangnam Style esto toda una visionaria lo que está tirando acá Tony ahora yo quisiera saber si no todos los Twitchers si Snuffy tiene una pregunta puntual para Agus o para la hermana de Agus que involucre a Agus así que por favor Snuffy decime si tenés alguna pregunta sí, sí, sí sobre los momentos torpes de Agus por qué de repente por ejemplo puede ser por qué de repente Agus terminaba siempre amoretonada en todos lados ah, eso porque camino no sé caminar y me golpeo sola no hace falta que la traigan a Ceci para eso o sea yo camino y mis tobillos ellos hacen así todo el tiempo y se doblan por algo por algo por eso acá Eliso nos está confirmando que tu respuesta va a tener que durar 10 minutos y 10 segundos ok estoy muy torpe y me golpeo con cualquier cosa que tenga cerca ustedes me ven nada más que así sentadita y sí bueno también me golpeo pero no se enteran cuando me golpeo acá porque me golpeo acá con el escritorio y pasa aprendí a enmarcar la cosa para que no vean cuando yo estoy haciendo así me golpeo o me golpeo contra la ventana cosas re normales cada tanto se escucha un truc yo quiero yo quiero saber yo quiero saber si te nos cuentes como era hace dos años saliendo de mi habitación en la misma casa donde había vivido 20 años seguidos estaba así saliendo por la puerta después de haber estado jugando tres horas seguidas al Mass Effect o cuatro casi cosas re normales cosas muy normales le pifié al marco de la puerta y me lo clavé acá o sea me di el marco de la puerta y el grito que pegaste y si también después cuando me saqué la mano tenía toda la cara ensangrentada o sea sí más bien que peguerito porque me abrí la ceja y me dejé una marca tengo la cicatriz acá chocolate por todo lado fuerte sí me golpeé re fuerte me abrí la ceja y ella me la cerró con tiritas otra vez también Agus está estudiando Agus 2.0 está estudiando para ser un profesional de la salud no es que la cerró con tiritas porque le le puso las manuelas claro hace unos meses antes de eso también caminando por la calle cuando yo camino aparte de los tobillos que me hacen así se me doblan para cualquier lado me los golpeo cuando camino y un día o sea así caminando me lo golpeé no me enteré y de repente me miré y tenía todo el tobillo ensangrentado y me había hecho un corte bien feo profundo en el tobillo de 2 centímetros y bastante profundo bien adentro y ese fui al hospital y me lo cerraron con tiritas yo creo que a esta altura a la mamá le habían agarrado con tiritas el dedo claro bueno y esto viene de familia porque mi madre no tengo que hablar de mi madre no está acá para defenderse pero sí se rebanó los dos pulgares varias veces con la mandolina ok la mandolina así y pasó la mandolina con la que hacen las papas fritas hizo papas fritas un dedo y después se lo pegaron con tiritas yo me cerce en una parte del dedo con una guillotina en una guillería o sea que para tienen acciones en la fábrica de tiritas imagino ya ¿no? a esta altura no la cinta hipoalergénica la cortás bien finita y te pegás de vuelta así en vez de arte punto lo cerrás así yo creo que en este momento agradezco eso es un datazo eso es un datazo por encuentro futuro ¿no sabías? y si al día te guinzas te enseño atártelo o sea los tobillos si te guinzas te doblás feo el tobillo te enseño atártelo con cinta hipoalergénica increíble increíble algunas personas saben aprender a encender un fuego otras saben atarse el tobillo atarse el tobillo pose 15 no para evitar es ginsarte sino tipo te ginsaste yo te iba a matarte claro porque no es algo que me haya pasado una sola vez no, no, sí, sí evidentemente como te decía yo agradezco que te hayas dedicado a ser profesora inglés y no tipo no sé doble de riesgo doble de riesgo porque hubieses tenido una vida profesional muy corta te hubieses muerto pero hubiese todo divertido y se quedaba grabado sos como el personaje este de la película de Jaimala en Mr. Protegido el personaje claro Mr. Glass Mr. Glass pero nada más que lo tuyo no llega a romperte los huesos sino que simplemente tenés un poco manejo de tu espacio corporal el chat el chat acá de Twitch está pidiendo tutoriales de cómo agarrarse el pie sí, sí, sí bueno después les paso foto sí y por último pues no sé la total disponibilidad de Ceci para este programa por último quería saber Ceci me ha llegado el comentario que Agus tiene una o tenía de niña quizás sigue teniendo ahora y no lo sabemos una forma particular de jugar con sus juguetes con sus muñecas ¿cuál es el divertimento de Agus? es re normal bueno si ustedes no lo hacían es problema de ustedes para mí es re normal Agus ¿quieres contarlo vos? yo creo que por favor dale el piso a Ceci dale el piso a Ceci porque esto quiero escucharlo Ceci no se acuerda de nada lo cuento yo Ceci está acá con otra cosa de segunda mano qué tipa copada a ver te mereces te mereces cosa que yo llame a tus viejos y les haga una entrevista a tus viejos están acá al lado y sea el programa entero no, no una cuestión de cuarentena al lado no voy a estar al lado porque no, no pero dejala hablar a tu hermana para algo hizo el esfuerzo de venir tengo entendido que Agus torturaba Barbies las colgaba eso es todo lo que sabe es aburrido jugar con Barbies o sea todo bien chicos ¿alguna vez ustedes jugaron con Barbies? ¿cuántas veces puedes hacer que Barbies se enamoren? ya está se enamoran una vez listo ya está chau a la mierda ¿qué es lo que haces después? matás a las Barbies las descuartizás y las colgás así debajo del tablero de arquitecta de tu mamá y las de como yo super sano un mejor amigo hasta que bueno de repente abre tu mamá la puerta y te encuentra con todas las Barbies colgadas ahorcadas abajo del arquitecto super normal creo que Sid escúchame Sid de Toy Story 1 era un angelito al lado de Agus sí a ver nunca quemé ni corté ni ni o sea mutilé bueno hablando de quemar quemabas otras cosas quemaba hormigas porque era divertido agarrabas las hormigas seguimos en la misma línea sociópata digamos ¿no? es decir quemabas algo agarrabas las velitas de esas chiquititas sí las Barbies se lo remerecían eran re aburridas agarrabas ¿viste las velitas de los hornitos? los que tiran aromita bueno sí la vela chiquitita redonda los ponías en una maceta y le tirabas las hormigas ahí o sea la maceta para que sea un lugar controlado donde tengas el fuego un incendio contenido claro y eso con mi mejor amiga con la que nos deslizamos el dedo las dos ¿qué dedo Agus? este pero el dedo ya había sido otro o el mismo yo debo reconocer que una vuelta pero no era algo recurrente fue algo que hice una vez pero que sea recurrente a ver mi amiga tenía un patio grande un toldo así vertical en un lugar entonces nos poníamos atrás de ese toldo y quemábamos ahí atrás nadie se enteraba nadie lo veía que tengas un patio y un toldo no te da el permiso para torturar seres vivos uno dos es más acá la tengo a la perito forense que me está haciendo así o sea en cualquier momento en cualquier momento perdón Lino quiero rescatar el chat como arrancó con algunos adeptos a Agus como Agus tenés que vengarte y ahora todo el mundo está con miedo a Agus yo les digo gente yo hace 26 años vengo planeando una venganza Agus está a un accidente de ser la estrella de la próxima mira ve que está saltando Agus está a un accidente de ser la próxima ¿en serio? ¿vos tenés 26 años? no lo sabías Ceci wow no me había enterrado esto se está poniendo picante qué casualidad para terminar la idea Agus está a un accidente de ser la estrella de la próxima temporada de Mujeres Asesinas anótenlo anótenlo hoy viernes 27 de noviembre del 2020 me gusta que no se defiende es como sí sí el carmel 2.0 ya sé que estoy en vivo son todas cosas que ya dije en otros lugares en otros momentos de mi vida ya lo tengo aceptado pero esto va a quedar grabado para la posteridad no estoy diciendo nada que me incrimine ahora en este momento son todas cosas de mi pesado cuando era chica y no tenía conciencia no 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 quiero saber las cosas que realmente te incriminan si esto es lo que no te incriminan tipo todo bien porque si no soy cómplice ¿entendés? bajo la ley argentina tu hermana me empezó a tirar estas cosas fue al principio jajaja si Agus es torpe jajaja si se fracturó un dedo degollaba barbis esguince este dedo miralo bien no importa degollaba barbis temaba hormigas y ahí yo empecé a pensar ¿realmente tu amiga se esguinzó el dedo? ¿o vos hiciste algo para esguinzar el dedo a tu amiga? no se los esguinzó en el colegio y un amigo de ella también o sea nos esguinzamos los tres la misma semana en tres lugares diferentes ¡con casualidad! ¡con casualidad! era un pacto claro Agus dijo si yo no me esguinzo van a empezar a sospechar de mí claro y se la pegó contra la pierna ¿sirá que los moretones de Agus esconden otras cosas? son autos para pasar como víctima ¿cuál era el personaje preferido perdón ¿cuál era el personaje preferido de Agus de la saga de Harry Potter? Peter Pettigrew el tipo que se cortó el dedo para hacerse pasar por muerto o la o la Strange o Bellatrix evidentemente los dos personajes favoritos o la 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 última headmaster de Howard la que los torturaba a los chicos sí no importa personaje secundario que no viene acá Dolores Sunbridge esa esa sí yo creo que cuando como les decía cuando Sésima empezó a pasar esta información me preocupé me preocupé igualmente acudí a legales porque dije che nosotros vamos a empezar a hablar de esto y quiero saber si esto va a tener tipo un como un backlash un contragolpe legal mi seno no era más porque era menor de edad entonces tipo no era sujeto de derecho está todo bien perfecto con lo cual no estamos diciendo que si tenés menos de 18 años salgas a matar gente porque te la van a poner no estamos diciendo eso pero bueno evidentemente hay una clara tendencia con lo cual yo creo Snuffy sentite agradecida que solo te baneó que solo te baneó y no te desmembró o te quemó como una vela o de repente te fracturaste nada más que eso ojo lo que dicen contra el firefly ¿no ves? ¿no ves? hoy te banea mañana te fractura pasado fracturar no una 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 es 15 perdón muy bien igual creo que nos estamos olvidando la historia más divertida por favor adelante es más yo te diría otra historia que ella no se acuerda que la contó papá porque ella no tiene idea pero papá estaba presente papá sí estaba presente porque yo estaba con él muteala a Agus y dejala a Césil me gusta que Agus ya sabe cuál es la historia sí porque es la única historia que adiviné que iban a contar y todavía no contaron así que estoy esperando desde las 10 para que cuenten esto bueno esto pasó ¿cuál era el cerro? ya empecé mal un cerro un cerro entre menos entre menos información más puede rellenar el público con sus miedos claro con su imaginación bueno estábamos en Bariloche o San Martín de los Andes cerro de la muerte estaban bajando del cerro en la aerosilla y suponemos que a Agus le había entrado una piedrita en la zapatilla o algo porque de repente en el medio del viaje en aerosilla se saca la zapatilla ya estábamos abriendo usted se calla yo vi porque estábamos bajando sácala me cansé como como quien no quiere la cosa agarra la zapatilla y la apoya a su costado el tema es que en la aerosilla no hay un costado es aire no fue al costado fue adelante cuando fue peor cuando ve caer la zapatilla y después tuvo que y la zapatilla no quedó ahí la gravedad Nelendil te la presento me sigue pasando eso a veces que apoyo cosas en el aire y caen sigo esperando que alguna vez queden ahí estancadas como si fuera la estación espacial ¿le apoyar algo y que quede? no me tengo que mover a la estación espacial y nada papá tuvo que volver a subir para buscar la zapatilla en algún lugar del cerro si juego a ser Jean Grey Jean Grey es mi mutante preferido siempre quise ser Jean Grey de grande de grande también yo soy tu padre yo soy tu padre y te hago subir y te hago subir a vos descalza para esto tenía unos 6-7 años no importa mejor estabas viva 7-8 estabas viva existía no existía fíjense en el léxico que usa esta señora no es recién habías nacido estabas viva existía existía ella existía debemos suponer que en algunos momentos así no estuvo viva desde que nació Ceci Ceci dijo que no responde esa pregunta soy el Fénix o sos yo soy el Fénix si no tenés idea de X-Men déjale bueno es que estábamos hablando de estar vivo no estar vivo claro el mecanismo de defensa de Agus es es un poco violento claro no sé qué estás hablando el mantra de la mejor defensa es aniquilarlo antes posible y antes de que empiecen las confrontaciones a tu enemigo a la inésima potencia de la puerta que se mueven escalones que de repente desaparecen son los poderes latentes bordes de los muebles aparecen mágicamente esas cosas no sé ni los muebles se corren y se ponen en mi camino alguien en el chat dijo que todo lo que te pasa toda tu torpeza en realidad no es torpeza es el universo equilibrando el karma de las cosas malas que hacer vos podrías ser tipo neurocirujana o medalla de oro de patinaje sobre hielo no hey patina bastante bien sobre hielo porque cosas afiladas patina bastante bien sobre hielo tenés razón sí sería tipo uy sabe qué pero no 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 tuvo una hemorragia cerebral y quedó quedó en coma vegetativo estaba divertido quemar hormigas pero entró por una peritonitis doctora no 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 ups 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 bueno otra mala praxis me cubren de nuevo chicos y corto por acá y saco este pedazo no este pedazo no tenía que sacar volvemos a poner el pedazo Nelendil la Nick Riviera de Geek Out ay mi Dios eh están preguntando si estuviste embarazate no salgo de Argentina que ya se puso en contra a todo no 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 Agus no yo se lo vengo yo se lo vengo recetando lo tengo que hacer en el momento es el momento del rinconcito del tío Adolfo yo le vengo yo le vengo respetando todas las cosas que fue tirando contra provincia pero está sumando está sumando está sumando mirá bueno yo durante mucho tiempo durante mucho tiempo usé el humor de capital contra provincia más teniendo una esposa que es de provincia entonces un día haciéndome el banana goma pistero 2000 le pregunté a mi mujer no me atreví a preguntárselo ni a mi suegro ni a mi cuñado que el alias de mi cuñado es el vikingo tipo bateás una idea ¿no? le pregunté a mi mujer ¿por qué le decían el interior del país si era de la general paz para afuera? tipo como diciendo qué canchero que soy mirá el chiste que te pongo la respuesta de mi mujer fue un palazo en el medio de la cabeza a sabiendos de que mi mujer practicó durante varios años kendo literalmente me quedó claro que con eso no tenía que joder nunca más en mi puta vida delante de ella pero ahora quiero saber la respuesta ¿de ella es la cicatriz que tenés acá en el cuero cabelludo? no es la entrada esta de acá no, esta es de torpe estaba tirando una por la duda digo quizás no, no, no la única cicatriz claro acá mi señora esposa que también era perito forense sabe cómo hacer para no dejar cicatriz porque la cicatriz es muy bien después contame eso 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 es conurbano vieja ahí tenés ahí tenés conurbano dip conurbano dip conurbano después si quieren un día hacemos este conurbano se defiende y vengo a representar acá lo más porteño que existe si no me lleva el subte no lo conozco la mejor anécdota que tengo sobre el porteño perdón puedo hacer un paréntesis que no conectan con el subte para mí no existen el porteño no se sabe mover por capital no gente de conurbano si se sabe mover en capital si en general no te lo voy a negar en general es verdad lo que dice el libro si 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 yo la mejor anécdota capital provincia que tengo estamos yendo a la casa de los papás de mi esposa en Lavallon teníamos todos veintipico y vamos en el auto yo manejando ella al lado atrás tres amigos camino a cintura en camino a cintura en el medio tiene un boulevard con pastito no y no me acuerdo cómo venía la charla de que si internet no porque no sé qué internet o algo así venía por alguno de esos lados la charla o como si dijese que se estaba hablando de que suponete en la casa de los de mis suegros digamosle de los papás de mi mujer antes había pozo ciego porque las cloacas llegaron más tarde y va un amigo mío que debe ser clonado el mismo material genético que Agus esta gente que no pisaba más allá de cuatro cuadras fuera de caballito y agarra y le dice a Mari che pero Mari allá donde vos vivís ¿cómo es? ¿tienen vacas ahí caminando en el jardín? ¿cómo que cómo es? la ira y caballos en el fondo de la casa y los del sur tienen tus huevos pausa porque no quiero no lo quiero entender que Ninu le dé un síncope esto no es no era un chiste no era una bardiada porque esta persona que no había salido hasta ese momento en su perra vida de caballito ¿sí? lo estaba preguntando desde el más sincero desconocimiento era como si te dijese sí tengo un amigo que viene desde Rey Havik la capital de Islandia ¡ay! allá es como es tipo en tu perra vida estuviste en Rey Havik no sabés como decís ya sé abusante que digas que vos estuviste no me interesa me chupa ¿entendés? entonces fue tipo desde el más sincero desconocimiento lo preguntó che pero ahí es donde vos vivís ¿cómo es? ¿cómo cómo es? nombre de esta persona que no voy a nombrar claro, claro tipo ¿cómo es? y hace así le señala que en este bulevar con pastito que había en el medio de Camino Cintura había un caballo pastando de alguien que usa caballo sí entonces dice como tu casa pelotudo con calles y semáforos como diciendo no es el favor salame ay no somos a rey todos en el auto pero sí hay un gran desconocimiento hay un gran gran desconocimiento y yo creo que la gente de provincia y más de no de tipo ranelag que estás a dos horas en auto sino gran Buenos Aires tiene un nivel de paciencia que aquellos que hemos nacido en Capital no tenemos o sea me contaba de sí tengo que ir a su universitaria me tengo que tomar un tren dos colectivos seis cosas no flaco basta me pego dos tiras en las bolas es una conexión más de las necesarias tenemos supermercado día Coto Carrefour sí bienvenido al show del conurbano es acá donde manejo todo y Capital puede ir a hacer otra cosa besitos pago por ver un programa Lino tuyo hablando del conurbano y Capital el conurbano tiene el conurbano tiene algo que es muy interesante hay una pica no muy fuerte pero existe entre zona oeste zona norte y zona sur entre sí ¿sí? como que siempre uno es peor otro ahora si aparece Buenos Aires los tres son del mismo equipo pero automáticamente por más que te haya dicho sos un foro de zona sur y vos sos un cheto de zona norte mirá el pelotudo de Buenos Aires me animo a decir que la pica es contra zona norte corroborámelo vos no sé me parece que hay más fraternidad hay como zona oeste zona sur que zona oeste zona norte y que zona sur que zona norte depende depende que por ejemplo yo ahora vivo en San Martín San Martín técnicamente es zona norte pero yo lo considero zona oeste o sea tiene como el espíritu de zona oeste pero geográficamente es zona norte oeste y sur hay más tiros más inseguridad ¿cómo es? ¿en dónde? es blanco y negro vos cruzá la General Paz y es todo blanco y negro no se va a ir por ahí todavía no, no se va a ir por ahí re bien sí, pero tengo un cable tirado acá desde Panamericana desde Capital desde la Plaza de Devoto todos compramos cables y nos vamos tirando hasta lo más cerca que tengamos en Capital es así está buenísimo ahora en donde en donde Gran Buenos Aires le rompe el culo a Capital Federal es tipo sí, yo tengo parque y pileta vos no tarado capitalino que vivís entre dos monoambientes sin luz ¿sabés lo que tiene con Urbano? plazas 24 horas sin rejas chau chicos chau chicos vayan vayan con los amigos no, no para, para Linu Linu técnicamente son descampados que vos le digas plaza está perfecto son descampados son tierras por tomar ustedes ustedes lo que no tienen es adolescentes a las 12 de la noche juntándose en una plaza chicos está todo enrajado tienen que ir a juntarse a la casa de uno o a vivir uno apilado arriba del otro también porque vivir en casa el centenario tiene una parte sin rejas se juntan ahí bien me gusta Mari que dice que Fran duerme afuera hoy bien perfecto lo vengo haciendo toda la semana un día más un día menos no me va a cambiar nada bueno peor Fran duerme adentro sin ventilador claro ahí está che Ceci contame algo sobre los novios de Agus no no sé qué contar uno de esos audios que me pasaste yo te dije no no tanto no en este momento claro en este momento en el cual Fran y Agus y Ceci estaban en una unión Fran dice no sé por qué me meten en medio no tienes razón Ceci no tiene que tener drama recalculando en qué me metí sí exactamente en dónde te metiste la cara que puso ella en dónde te metiste así que bueno hoy fue un programa típico tuvimos un invitado especial Ceci nuevamente mil gracias por haber tomado este tiempo en compartir esta noche con nosotros definitivamente sí 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 fotos el material fotográfico los audios por dios los audios son no los podemos poner pero son gloriosos son gloriosos son gloriosos creo que me voy a hacer una playlist para irme a dormir con los audios de Ceci el nuevo podcast el nuevo sí 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 Mari me decía ¿de qué te estás riendo tanto? me dice ¿de qué te estás riendo tanto? le digo no 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 para para son los audios de la hermana de Agus para 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 y me seguía riendo hoy ha sido un programa típico íbamos a empezar íbamos a hablar de algo hubo un intento de temario pero yo le dije a Linu vos decíle a Agus pensarle temas estuve dos horas pensando tema para Linu bueno vos pensá que Snuffy estuvo diez minutos y diez segundos afuera ese dedo ese dedo ese dedo ese es el que te guisaste mirá mirá yo sabés en cuál me rebané un pedazo en la guillotina con este que es hermano de este otro igual que el mío claro si tiene un hermano gemelo en la otra mano mirá vos que loco este no me lo quince me quince este yo tengo tres no importa en ese en ese ponías este si no no uy uy barranco uy 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 se fue por la banquina ya se puso turbio venía bien y se fue por la banquina no sé dónde se fue hoy en programas ATP ¿alguna vez tuvimos un programa ATP? a toda puteada así que bueno se me había ocurrido un ATP que incluía la palabra provincia al final pero me guardo ese chiste para otra audiencia para el día de provincias provincias se planta se va a llamar si a pleno a pleno ahí va vamos a hacer los miércoles un especial de animación de provincia y el lunes voy a hablar de literatura de provincia perfecto yo soy el yo tengo la fe del converso las mejores parrilladas que comí en mi vida fueron en provincia y para una persona de miquilaje que te tire ese dato parrillada de capital no hay nada que suene peor que eso el ferroviario el mosquito el boliche de darío son altas parrillas pero más allá de eso el sabor de la carne que tiene la parrillada de provincia no 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 sé qué no sé qué parrillada de capital es como nada suena mal suena feo incluso no importa no importa cerremos el programa de hoy que estábamos en camino cerremos el programa de hoy Ceci nuevamente mil gracias por habernos acompañado Agus espero que hayas aprendido esta experiencia y te vuelvas aunque sea una pise más humilde y pienses dos veces antes de bañar a alguien voy a hundir a todos me gusta me gusta están en mi listita negra ahora asado robot en capital después tengo que hablar bien con Mari para ver que me enseñe un par de cosas que necesito yo le dije que tienen que hacer un programa con cada uno con el guisado de cada uno si hay algo que con este cuerpo aprendí a hacer en la primaria es a reírme de mí mismo con lo cual tipo ¿cómo pensás que sobreviviste ahora Fran? con las manitas no sé estás sobreviviendo a base de pisar hormigas con tus pies descalzos y sentir la sangre corriendo entre tus dedos eso quizás te tranquiliza no sé exacto cuando no pudías hacerlo con personas lo hacías con hormigas Agus 50 kilos vos me intentás pisar y rebotás a ver si te das cuenta por eso lo sacaba con las hormigas así que esto no es una competencia quien la tiene más larga sino era simplemente reírnos de Agus un rato con Agus me dijiste con Agus no 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 con Agus 20 Chan blood twist no se dieron cuenta igual no pueden tenerle miedo a alguien que respira eso fue ahora puedo respirar bien ojo ahora respiro yo pensé que el palio iba a venir por el lado de alguien que le gusta Firefly tipo una cosa así no no ya aprendió Snuffy tengo acá Snuffy en en atajo con lo cual señores y señoras señoritos y señoritas tienen unos dos minutos para bombardear este chat sobre temas en diez vuelvo dice Snuffy en diez en diez en diez segundos bombardeennos el chat con temas que van a querer que hablemos durante estos últimos programas porque les recordamos que Geek Out TV a partir de el viernes 18 se va a tomar periodo vacacional anual compensatorio y psicológico tenemos ya asignados nuestros distintos terapeutas que nos van a estar tratando de nivelar a mi no me llegó eso no no estamos tratando de ir para el segundo debemos mandarte dos juntos porque una vez a terapia me dijeron que lo que tenía era normal y me mandaron a casa y eso es en serio a vos a vos va a ir un un psiquiatra para medicarte y quizás personal policial agus pero bueno eso estaría bueno igual creo que es el primer terapeuta que escucho que no quiere ganar plata diciendo vos estás lleno de quilombo una sola vez fui al psicólogo y el psicólogo me dijo no lo tuyo es normal ya se te va a pasar andate y así estamos pero pero ¿seguros que me quiere mandar a terapia? dijo trato una sociópata o me la saco de encima no quiero seguir viviendo me la saco de encima así que bueno ahí estoy viendo que los comentarios están especial de navidad especial de navidad para el 18 puede ser quizás el 18 hay un alguito nuevo ustedes nos habían pedido rol también se está cocinando un especial de rol cocinando rol o sea estamos seis meses diciendo que se está cocinando rol que más que tener un programa de rol para navidad un especial de lo peor del 2020 sí el 2020 el 2020 eso es lo peor que fue lo peor del 2020 que empezó el 1 de enero y va a terminar el 31 de diciembre eso es lo peor si no se terminó antes sí así que bueno señores señoritas para para fue bisiesto encima encima fue bisiesto un día más puedes creer 366 días de mierda por lo menos hoy tuvimos una hora en donde disfrutamos mucho fueron 366 horas 366 días menos una hora en donde fuimos felices viendo cosas yo diría que Linu dejes en reproducción el material fotográfico que hemos conseguido como si pudiese bueno dame un segundo estirala 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 les recordamos que el espacio Geek Out ha abierto sus puertas de nuevo bajo preinscripción por turnos para que nos cuidemos entre todos y nos sigamos cuidando espacio Geek Out vuelve a abrir sus puertas así que se inscriben y pueden volver a jugar en el espacio Geek Out también Mr. DM como siempre sigue vendiendo los mejores juegos de mesa de esta galaxia y de las otras galaxias pendientes de conocer mrdm.store.com pueden seguir a Geek Out en todas nuestras redes sociales como Geek Out AR Facebook Telegram Instagram Discord Google Terra creo que también estaba o algo así y todas esas cosas tenemos TikTok con un TikTok subido hay un TikTok en breve van a voy a subir un TikTok con fotos de Agus en Mr. DM gracias hay un Black Friday en Mr. DM así que aprovechen si se quieren hacer algún jueguito algún libro de rol o cosas similares aprovechen los descuentos y como siempre muchísimas gracias por habernos dejado acompañarnos no me apresures así me visto despacio o algo así dijo Napoleón Bonaparte muchas gracias por habernos dejado acompañarnos durante este viernes en la noche y como siempre si quieren más material pueden darle follow acá en Twitch o darle suscribirse y me gusta en YouTube y van a ver que desde hace un par de semanas hemos estado emitiendo más contenido porque ustedes son un público insaciable y nosotros somos insaciadores seriales o saciadores seriales o lo que se diga así que nos debemos a nuestro público y empezamos a generar más contenido los lunes con el club de lectura de Agus o Witty haciendo pole dance lo que pinte si llegamos a los mil cafecitos Witty se va a hacer el body paint de Superman vamos acá nos avisan que vamos 284 cafecitos así que pueden ir a cafecito.app barra geekout.ar para hacer su donación y ayudar a esta causa tan noble que es Witty como body paint pintarlo a Witty de Superman tipo ah llegan a mil cafecitos y tienen un programa más no lo pintamos a Witty de Superman llegan a mil cafecitos y nos torturamos eso sí 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 hay cafecitos negativos los miércoles Linu está llevando adelante un proyecto que es hermoso que es Animiercoles en el cual yo le hago del patiño a Linu y también les queremos comentar que Linu tiene un side project porque nosotros somos así somos swinger del contenido que linda que linda imagen Linu tiene un side project que se llama hasta mañana correcto ahora mañana ahora mañana ahora mañana estaba por ahí me lo tengo que aprender a ver estuve dos años y nunca me aprendí la dirección estuve dos años y nunca me aprendí la dirección del espacio de cauto así que dame un tiempo eso y feriados de karaoke bueno ok lo anotamos en nuestra máquina de escribir invisible Snuffy con lo cual Linu contanos brevemente que es ahora mañana ahora mañana un programa de variedades publicidades y reacciones a cosas de internet eso jueves jueves nueve y media por twitch.tv barra conagualexperience y si no ahora punto mañana en instagram nos pueden buscar por ahí y de ahí se van ahí Tony Tony lo está poniendo jueves 21 a 30 con lo cual planazo para las noches de cuarentena salvo los martes salvo los martes que vamos a encontrar algo seguro que Ceci va a sacar confesiones con Agus va a ser el nuevo programa de esta plataforma enterrandoagus.com se va a llamar conviviendo con el enemigo por algo se mudó por algo se mudó así que bueno gente mil gracias por todo pasenla lindo cuídense y como siempre sigan jugando y diviértanse chau chau nos vemos buena semana